Está muy enfermo, y para salvarlo se necesita mucha plata. Por favor, papá, ayúdame. Solcito, por favor, tranquilízate. Todo lo que tengo es tuyo, está a tu disposición. No me importa si es para vos o para tus amigos, es tuyo, mi amor. Contá con eso. Bueno, Solcito, tranquilízate, y yo ahora voy para allá. Te mando un beso, hija. Ya salgo, ya salgo, sí. Es cierto. Un clase de broma de mal gusto hiciste. Horacio. ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Horacio!